¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy traemos mod, mod invasión, barbarium, simnium, apostatae, iuliani, 2 beta. Gente, mod muy pero que muy interesante. Este mod transcurre en el reinado de Juliano el Apostata. Ataques constantes de nómades y bárbaros, sangrientas, guerra civil, presión creciente, tanto social como religiosa. El mod cuenta con 10 campañas para jugar, incluyendo su campaña principal. En su campaña principal lo que podemos ver es un mapa mucho más grande, un mapa que abarca la India y llega un poco hasta lo que es China, básicamente. Y aparte de su campaña principal en Custom Campaña tenemos Juliano en Germania 356, Juliano en Persia 363, 16 Reinos 363, Limas del Danubrio 363, Guerras Góticas 377, el último Romano 438, Maioriano 457, Guerra de Vandalia 533 y Fin de la Antigüedad 535. Como pueden ver el mod cuenta con muchas campañas, el mod es muy estable, vamos a analizar una de todas ellas que básicamente es la principal, que es la que he jugado. Mapa mucho, mucho pero mucho más grande que el habitual, nos ubica en un imperio romano un poco en crisis, bastante en crisis, con problemas religiosos. El mod en su campaña está muy pero que muy chulo para jugar, muy complicado, eso sí es bastante complicado porque en el caso que él escoja Roma tienes un imperio ya muy grande, cuesta mucho gestionar un imperio cuando es grande y aparte en plena crisis religiosa. Lo que me parece muy bien del mod que voy a destacar también es que no solamente tiene la facción de pagano como muchos mod y cristiano, aquí tienes el islam, los cristianos, el jugadeísmo, el turismo, no me sale el nombre exactamente, pero tiene varias religiones aparte de las que siempre están. En estos mods lo que suele pasar muchas veces es que tiene pagano y cristiano y ya está, pero no, aquí tiene muchas religiones, cosa que le da un juego bastante interesante. En el apartado tarjetas, tarjetas tiene unas muy muy buenas tarjetas, básicamente tiene las tarjetas del Rome 1 Total War, o sea que se mantiene bastante bastante bien. Es verdad que algunas facciones siguen diciendo palabras de medieval, en sus voces no están las voces, son las voces originales de medieval, pero un mod que está muy muy guapo, tiene muchos eventos, muchos scripts al ir avanzando. El mantenimiento de las unidades y el funcionamiento, vamos a hablar un poco de lo que es la campaña, el mantenimiento de las unidades está muy bien. Es verdad que algunas unidades cuestan de entre 3 y 4 turnos en salir, en crear esa unidad, eso es un poquito la mecánica que le han puesto. En el caso de Roma, lo que he jugado es una campaña con Roma, la verdad, y está muy pero que muy bien. Es un mod muy interesante, esta es una versión beta del mod, un mod que hace recordar un poco a la Tila. No, no es exactamente, se tiene más campañas, pero bueno, al ver lo que veo acá, el último romano, la Tila también tiene esa campaña. Hace recordar mucho a la Tila, se pone parecida a la época, no es exactamente igual, pero bueno, tienen varias campañas. Es un mod que está, me parece, muy bien para la gente que no puede jugar a la Tila. Históricamente me parece que está correcto, la verdad que no lo he chequeado mucho, fijándome al extremo de los nombres de los líderes de todas las campañas que tiene, que son 10. Pero me parece que está bastante correcto, por lo que pude ver en la campaña principal, al menos en la campaña principal está bastante correcto, el árbol genealógico. Pero es un mod muy interesante, las campañas funcionan bastante bien, el juego no crashea, es interesante avisar que no crashea, porque estos juegos, esto es una beta, ni siquiera es una versión, no es la versión 0.1, esta es la versión beta. Esto es una beta total. Faltan cositas por pulir, obviamente, faltan cositas, ¿es jugable? Sí, es muy jugable, se puede disfrutar mucho el mod. Y las campañas, las que he probado, las demás campañas no las he jugado, no me he jugado una campaña, solamente he jugado la campaña principal. Pero las sub-campañas también funcionan bastante bien, dos o tres turnos, mirando un poco, van a ver seguramente en imágenes lo que es el mapa de alguna de estas campañas. Pero un mod que está muy bien, y bueno, y a estar atento cuando salga una versión un poquito mejor. Mod que, como saben siempre, está en MOBA, está en inglés, ¿ok? Está en inglés. Y en cuanto a la batalla, la batalla funciona, bueno, es en Medieval 2, las unidades están bien hechas, funcionan bastante bien. Poco que comentar en ese aspecto, ¿no? O sea, en esta edad, era como la edad, ¿no? Se podría denominar el inicio de la edad media. Entonces, tampoco, ¿no? O sea, se lleva muy bien con lo que es el medieval, o sea, las mecánicas, las unidades, el comportamiento. Me refiero al comportamiento de las unidades, aquí no tienes que inventar ninguna unidad nueva, como es en el caso de los mosquetes. O sea, aquí tienes que, ya está. O sea, son unidades que básicamente cumplen el mismo funcionamiento, o sea, que funcionan exactamente bien como funcionaban en el medieval. Y creo que poco más ya para comentar, gente. Un mod muy interesante, bueno, pendiente a ver su evolución cuando traen una nueva actualización de él. Como les acabo de comentar, un mod interesante para toda la gente que no jugó a la Tila. Es un mod muy interesante, trae bastantes campañas. Es un mod que estaría, hubiera ganado muchos puntos si hubiera estado en español. Porque, bueno, saben que esto te mete un poco más en lo que es la historia, en la historia en general. Más contando que tiene muchas campañas. Seguramente para traducirse un problema bastante grande, porque tiene muchas, pero demasiadas campañas. Pero es un mod que está muy, muy, muy guapo, la verdad. He jugado la campaña principal solamente, pero me pareció bastante, bastante bueno. Y tiene la diversidad de jugar estas, ¿no? La facilidad que puedes también jugar todas estas campañas con sus propios script. Y tal, es un trabajo que viene haciendo durante mucho, mucho tiempo. Y se nota que es un trabajo que, bueno, tiene muy, pero que muy buena pinta. Así que nada, gente. Poco más por acá. Muchas gracias a todos por ver el video. Como siempre, no se olviden de dejar su like, no se olviden de comentar a ver qué mod quieren ver por aquí. Qué mod quieren que haga una pequeña reseña, ¿no? Una pequeña reseña de algún mod. Tanto de medieval, de rome, como saben. Así que nada, gente. Nos vemos en el próximo videíto por aquí por el canal. A cuidarse mucho, gente, que descansen. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!